Primer resumen del canal de FUTCHAMPIONS Bueno, 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 ya era hora Yo ya sabía que os gustan mucho los resúmenes de FUTCHAMPIONS Y este FUTCHAMPIONS ha sido un poco locura, sobre todo al principio Pero os voy a dejar que veáis el vídeo Lo he hecho un poco diferente, ¿vale? Han sido mis comentarios en vivo Pero que os guste, ya sabéis que os juego en directo todos los días en Twitch De 4 a 6 de la tarde tendréis el enlace por la descripción Y nada, que espero que os guste mucho Que me sigáis por Twitter Que me sigáis por Instagram Que hago para historia y subo cosillas Así que bueno, que un besazo Y os dejo con el vídeo Bueno, empezamos el primer partidito de FUTCHAMPIONS Por favor, deseadme suerte, ponedme suerte en los comentarios Os deseadme mucha suerte Ha salido aquí el rival que hace más regates de la vida Buenísima, la ha visto buena, ¿eh? ¡No, Popé! Me llora este ojo, tío, me llora este ojo ¡Vamos! ¡Vamos, Sterling! ¡Vamos, el 2-2! Otra vez se queda ahí parado ¡Qué pesado! Eh, que se la ha quitado Me da mucha rabia eso ¡Popé! ¡Ay, Popé! ¡Ay, Popé! Y las manos blandas ¡Vamos, no! ¡Eso era golazo de Sterling! ¡No me jodas! Prórroga, empezamos con prórroga, tío Lo mío y las prórrogas no son normales Me he cagao, me he cagao, me he cagao Me he cagao Digo, ¿pero qué es esto? Venga Pero si no le ha hecho nada Que se ha tirado ¡Ay, penaltis! No, tío Primer partido, prórroga penaltis Es horrible, es horrible ¡Ah, la teníamos! ¡La tuvimos! Pero, en serio Es que seguramente quien me gata Me va a marcar gol ¡Vamos! ¡Vamos, Neymar! Golito Venga, empezamos ganando Pero ya sabéis que no hay que cantar victoria Es que, no sé por qué me traspasa mi defensa ¿Qué hace, Popé? ¡Popé, coge el balón! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando me presionan no sé jugar ¡Oh, tío! ¡No puedo jugar! Rumi Team ¡Popé! ¡Popé! ¡Viva tú, Popé! ¡Ole, Popé! Joder, Popé Ahora tienes en la mano un cohete tú Popé tiene en la mano un cohete Que saca con el brazo Y manda el balón a la otra punta No hemos sufrido, ¿eh? Para ganar un partiditi Bueno, ahora sí, Neymar Menos mal Gol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Neymar! ¡Pero por favor! Esto ¡Toma! ¡Ay, por favor, Neymar! Es que eso me sale tan bien Bueno, por fin tenemos un partidito tranquilo Y... Y con goles Y no he jugado ni Rivals Ni Rivals Ni nada Directamente ahí Directamente al lío No, ahí no Era Neymar Que estaba dentro del área Tío, es que las decisiones ahí Que toma la máquina Es como... Yo, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que yo Prefiero pasar ahí? ¡Vamos! ¡Qué golazo con Saint-Maximin! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos 3x2 Hemos remontado Hemos ganado 3 partidos seguidos ¿Eh? No, bueno Salah Guameyang Velocidad tiene Saint-Maximin ¡Uf! ¡Vamos! ¡Neymar! ¡Qué rotura con la elástica! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, por favor! Sterling Bueno, victoria Venga, vamos 4x2 Cuidado con Martial Y con Richarlison Y en el centro del campo Se soco en Didi ¡Vamos! Gol de Neymar Buenas jugadas de Son Por la banda Movió al portero Movió al portero Movió al portero Lo movió Lo movió ¡Ah! Fuera de juego De Gabriel Jesús ¡No! ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí Hemos ganado 5 seguidos ¡Esto sech! ¿Qué hace? ¡No! Vamos, Neymar No me la falles ¡No! ¿Penal? Penalti Lo voy a tirar para acá ¡Oh! ¡Neymar! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡De chilena! ¡De Neymar! ¡No! 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 Ese debería valer por 2 ¡Ay! ¡Que lo ha saltado! ¡Ahora sí! ¡Vamos Neymar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, remontamos De ese gol que le hemos regalado ¡Penal! ¡Penalti! 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 No puede ser, tío De fallar dos penaltis A que nos empate el partido Con Rodrigo ¡Vamos! ¡San Maximil! ¡Ole tú! Calma, calma Calma Que esto está acabado Jorge Fútbol Club ¡Vamos! Golito Golito De Gabriel Jesús 1-0 Hostia Vaya cagada, tío Vaya cagada En defensa No hace nada Solo hace correr Mira, de verdad No puede ser Era un golazo, tío ¡Vamos! Encontramos el gol 2-2 ¡Vamos! Gol De Saint-Maximin Remontamos el partido No, no, no Ahí no Era rápido Era fuerte arriba, tío Os juro que le he dado Este gol Era fuerte arriba Era triangulazo fuerte arriba Repiegue atacante No, tío ¿Qué hace? ¿Por qué no puedo presionar? ¿Por qué no presionan? ¡No! ¡No, joder! Nah, tío No se puede No se puede ¡Oh! Tío Primer partido de la tarde Deseadme suerte Por favor Deseadme mucha suerte Balón, balón, balón No, no, no Le damos al balón ¡Guau! ¡Qué falso! Se iba solito, solito, solito Gabriel Jesús, eh Puedo con la presión, amigos míos Lo siento mucho No sé defender esto ¡No! Este partido va a estar chungo la cosa, eh Tío, ¿qué le pasa a mi defensa? Ah, que es malísimo Y después el otro también Igual Tío, ahí ha vibrado el mando Más veces que... ¡Vamos, Gabriel Jesús! Y se le queda, tío Y se le queda He cortado con aquel Y se le queda, tío ¿Otra vez? Tío, ¿cómo se puede quedar tantísimos rebotes, tío? Jugamos contra Simon Y Simon Contra Rodrigo ¡Vamos! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo! Hay que aguantar A que me marca, tío ¡Hemos ganado! ¡Madre mía, madre mía! Con un golazo de Saint-Maximin 7-4 Bueno, va, venga, vamos Se simbra Fútbol Club ¡Vamos, Ney! Golito de Neymar ¡Vamos, Pope! ¡Bien, Pope! ¡Buena, buena, Pope! ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero que me marque otra vez en el 45, eh Tío, ese que pases Si yo le he dado fortísimo Algún regate que marque la diferencia Y pueda entrar al área ¡Vamos, como este! ¡Vamos! ¡Como la elástica! ¡Vamos, Neymar! ¡Vamos! ¡Galito de Neymar! No podía faltar Ese gol de Neymar Bueno, hemos ganado 3-0 Vamos Real Madrid El gol ha sido una mierda Lo siento Bueno, ahora está a tope, a tope, a tope Estaba presionando mucho Hemos aguantado ahí Lo máximo posible ¡Ajá! Venga, 1-1 Tío, pero es que tú me explicas ese pase ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gol! ¡Qué golito! 1-2 Pero, hijo, ¿qué haces, tío? Que no es ahí Maldito adama, tío No puedo sacar el balón Que alguien me enseñe a sacar el balón, por favor ¡Vamos! ¡Bolito de Sanlán, Sivir! Uma, RK9 Bueno, bueno, bueno Tiene Iñaki William Tiene Ansu Fati ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de rebote! Pero gol de Wijnaldum ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡2-0! ¡2-0, Neymar! Todo por no sacar el balón, tío Todo por la presión ¡No! ¡Tío! ¡No, son! ¡Por favor! ¡No, tío! ¡Esa cagada! ¡No, son! ¡No, son! ¡Tío! ¡No, son! ¡Ah, tío! ¡No, no! ¡Ibamos ganando 2-0! ¡Joder! ¡Ah! ¡Vamos a contracorriente! ¡Ibamos ganando de 2! ¡Ibamos ganando de 2! ¿Le falta? ¡Oye! ¿Que eso no haya sido falta? ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Ah! Pero es que no me sale a mí la presión Yo le pongo la presión y no puedo, tío ¡10-5! ¡10-5! No se pudo el 11 Me piro porque me quedan muchos partidos por jugar Me quedan muchos partidos por jugar Me voy a comer esto Inter-PH Toma ya Mira, vete al carril ¡Vete al carril! ¡Vete al carril! ¡Que le robó el balón y se lleva otra vez rechazada! ¡No, tío! ¡Qué mal! ¡No puedo jugar! ¡Estoy jugando horrible! ¡Ah, tío! ¡No! Legends Fugoclub ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Venga, gol! ¡Gol de Gabriel Jesús! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, 1-0! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Neymar! ¡De falta! ¡Vamos! Bueno, vamos 12 victorias ¡Vamos! Bueno Y hasta aquí el resumen Espero que os haya gustado Bueno, lo dejé ahí Porque estuve en directo casi 4 horas Y estaba ya súper, hiper, mega, ultra cansada Porque me dejé 19 partidos para el lunes por la noche Así que, bueno Al final me sobró solo un partidito Hicimos 18 victorias No llegamos a ese oro 1 Lo dejamos en oro 2 Tendremos el jueves recompensas Haremos directo de recompensas Si tenéis alguna recompensa Ya sabéis Que me la podéis dejar Y las abrimos ahí en Twitch Con todos vosotros Las mías tendrán en forma de vídeo Aquí en YouTube Así que nada Un besazo Y nos vemos el jueves Con la recompensa ¡Adiós!